Cuando la facultad de derecho habla, la UNAM tiembla. Y cuando la UNAM es la que habla, la nación es la que tiembla. Una frase de Justo Sierra que viene como anillo al dedo dijera el que ya se va. Ayer lo dije en uno de mis podcasts. El peor enemigo que se puede echar en la espalda a López Obrador son los estudiantes. Y el conflicto está creciendo. Se están uniendo universidades no solamente públicas como la UNAM o algunas otras facultades. El conflicto está escalando a universidades incluso privadas o grandes instituciones como la Ibero y el Tecnológico. Ya no se puede decir que es un movimiento específicamente de una clase social. No, el movimiento está abarcando a jóvenes de distintas clases sociales. Pero que unen la voz por la defensa del poder judicial en México. No solamente eso. López Obrador en la mañanera se atrevió a acusar a los jóvenes de ser manipulados. Como si no tuvieran conciencia o capacidad de razonar. Los insultó. Dijo que se están dejando manipular por sus profesores. Pues los estudiantes ya le contestaron. Los estudiantes le dijeron que está loco, que se vaya al carajo. Que ellos no son manipulables. Y ese es un tema cierto. Aquí lo dije. Las facultades donde más votos ha obtenido. O mejor dicho, donde más ha obtenido votos López Obrador y su partido. Han sido en las facultades de Derecho, en la UNAM y en muchas otras facultades. Hoy ellos están saliendo a la calle a reclamar. Porque una cosa es que les otorgan la confianza a través del voto. Y otra cosa, que les den un pase para que destruyan el país. El voto no es un cheque en blanco. Y los jóvenes lo saben. Y los jóvenes se hacen escuchar. Quédese porque el asunto se torna delicado si los jóvenes siguen en las calles y si van a comenzar a llegar a los eventos oficiales como el propio informe de gobierno. La cosa puede desatarse. Y no como lo que vimos en Sinaloa, en Culiacán. No, en un conflicto que pudiera representar de verdad la caída de la 4T. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Ya es viernes, ya nos vamos. Ya nos vamos de descanso. Ay, qué rico. No, yo tengo un chorro de trabajo. Pero sí los videos y los pausos. Recuerden que hay recopilados, recopilaciones, videos que unen todos los podcasts y que los hacen versiones muy pequeñas para que usted no pierda tiempo. Esto se hace el fin de semana. Pero si de repente dicen, ¡Trol, lo estás repitiendo el tema! Pues es que no ven los videos cuando yo les aviso que los fines de semana lo que hacemos es una edición de todo lo que se hizo otra semana. A veces sí he salido a hacer videos nuevos. Cuando las cosas están así de... He tenido que agarrar y hacer un video porque está sucediendo algo que obliga a levantar la cámara, abrir el micrófono y vámonos a hacer un video porque algo está sucediendo. Así que bueno, algunas veces hemos entrado en vivo. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos a platicar de esto de los jóvenes. Burro López Obrador. Pues cómo no va a ser burro si se tardó. Y pobres burritos, no tienen la culpa de compararlos. Pero bueno, pues López Obrador se tardó 14 años en estudiar. Y bueno, pues es lo que no se queje. Ay, ay, ay. Primer punto a tocar. Estudiantes de la Ibero, la UNAM y el ITESO, dentro de otras universidades, se unen contra la reforma judicial y convocan a una marcha este domingo 1 de septiembre. Lo estoy haciendo de nuevo para que usted recuerde que tenemos una convocatoria por parte de los estudiantes. No se les olvide, están convocando a los estudiantes para este domingo y es muy interesante porque aparte de todo, la convocatoria es en el lugar donde, bueno, va a ser en el Senado, pero muy cerca de ahí va a estar López Obrador presentando su informe de gobierno a esa misma hora. Voy a leerles la convocatoria. Este es importante y luego le doy paso a la contestación que le hicieron los estudiantes a López Obrador. Primero, los estudiantes y jóvenes en defensa del poder judicial convocan a una marcha que sale del ángel de la independencia al Senado de la República este domingo, domingo, este domingo 1 de septiembre a las 9 de la mañana. Están pidiendo que lleven ropa blanca y que hagan consignas en las cartulinas. Convocan los estudiantes y jóvenes de la Ibero, la UNAM, el Campus EU, la UNAMFES, Acatlán, la ELD, el ITESO, la UAM, el ITAM, el ITESM, el CIDE, no, de plano, están todas, todas. Y ahorita les cuento algo. Invitamos a los demás estudiantes y jóvenes de otras instituciones a participar, así como a cualquier interesado de la sociedad civil. Hashtag no hay futuro sin justicia. Hashtag no hay juventud sin poder judicial. Les informo que se trascendió ayer que han tomado la decisión la gran mayoría de las carreras de la UNAM de sumarse a la protesta de la facultad. Aguas. Aguas. De hecho, de irse inclusive a paro. De tomar las calles. Las demás facultades. En apoyo a la facultad de Derecho. De ese nivel está creciendo el conflicto. Aguas. Es un tema delicado. Esta puede ser el quiebre, sí. Y un quiebre que no me gustaría que sucediera, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué troll? ¿Por qué? Porque sí, qué bueno, hay que celebrar que los jóvenes no. Los jóvenes deberían... A ver, primero, yo no celebro que esté ocurriendo esto. Los jóvenes deberían de estar en las aulas. Los jóvenes deberían de estar en sus carreras. Viviendo un país libre, democrático, viviendo en un marco de derecho. Los jóvenes deberían de tener libertades y garantizar su bienestar con buena salud, con seguridad, con buenos servicios, transporte, con buenas escuelas. Los jóvenes ahí deberían de estar. Y que cuando salgan de la escuela tengan trabajo. Un país fortalecido que tenga una oferta laboral. Eso es lo que yo quiero para los jóvenes. No quiero a los jóvenes en la calle. Pero la destrucción de este país obliga a levantar la voz. Y entonces, lamentablemente, los jóvenes, que son muy conscientes y no manipulables, entonces toman la decisión de salir. Y bueno, los jóvenes han tenido una importante participación, los jóvenes estudiantes, en la vida política de este país. Pero ¿por qué me preocupa? Porque a continuación lo que va a ocurrir es que va a crecer. Va a crecer el movimiento y la presencia de jóvenes en las calles. A continuación lo que van a hacer es van a intentar dividirlos. A continuación lo que van a querer hacer es que estas marchas pacíficas que han sido combatucadas, con porras, con una civilidad. El Estado las va a filtrar y va a empezar a meter grupos de choque al interior. Para que tarde o temprano empecemos a decir, miren el desmadre que están armando los de la UNAM. Y esto propicie la detención de estudiantes. Si cometen la pendejada en el gobierno de reprimirlos, la bomba puede estallar. El país está así, así, a un paso. Si cometen esta estupidez de reprimirlos, al primer estudiante reprimido, las cosas se van a tornar de otra manera. Entonces vamos a ver a la gente de Chalco, que otra vez ya se inundó, salir y sumarse. Entonces vamos a ver a infinidad de agraviados que van a decir con los estudiantes, no. Y no se va a armar un desmadre en este país. Los estudiantes pueden ser la mecha para que estalle el país. Y lamentablemente los estudiantes, con el arrojo que tienen, con el valor que tienen, con el espíritu de lucha, van a llegar a lugares donde los adultos se limitarían. Como Gilberto Lozano cuando iba caminando al Zócalo y decidió desviarse y no entrar al Zócalo. ¿Se acuerdan? Frena. Y que se quedaron ahí frente a Bellas Artes. Bueno, los adultos toman otras decisiones. Los jóvenes no. Los jóvenes, desde que toman una decisión, agarran la bandera y se van a la lucha. Y entonces los jóvenes se van a enfrentar. Los jóvenes van a tomar la decisión de caerle a Claudia Sheinbaum el día que esté tomando protesta. Le van a caer a López Obrador, a lo mejor, en el informe. De ahí tomen la decisión de irse para el informe. Y entonces lo que vamos a ver es a jóvenes que tarde o temprano van a estar frente a vallas y elementos de seguridad. Y entonces los jóvenes no se van a intimidar. Y entonces al primer macanazo que le rimen a un joven, al primer madrazo que le rimen a un joven, este país se va a desmadrar. Y no quiero ser catastrófico, pero es que es una realidad. Porque tocan a un joven estudiante y entonces sí se va a volcar la sociedad a la calle. Y muchos dirían, ojalá, troll, para que esto reviene. No, 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 porque no debería de ser así. No debería de ser así. No deberíamos estar en este, en este nivel ya de enfrentamiento. No, insisto, los jóvenes deben estar en el aula. Pero bueno, las condiciones nos obligan a todos a manifestarnos. Y los jóvenes fueron los primeros en tener esa civilidad. Y ahí están. Ahora hay que protegerlos, ahora hay que ayudarlos, ahora hay que ir el domingo y ser parte de quien puede blindar a estos estudiantes en sus manifestaciones. Y no llegar nosotros a cometer el desmadre de enfrentarnos para echar a perder una convocatoria pacífica de los jóvenes. Tampoco hagan eso, porque de pronto, más mis amigos de la tercera edad, ¡Ah, cómo son guerreros! ¡Uy, sí, con todo! Y les vale madre. La verdad es que las personas de tercera edad son pero mega explosivos. Sí, son picocitos. Y este, sí, no, no se aguantan. O sea, no son engadazos. Y eso provocaría que a los jóvenes terminaran siendo lastimados o manchadas su movilización. Hay que ir con civilidad, hay que ir con paz, con mucho razonamiento, con mucha inteligencia, con mucha dureza. Aguantarse que nos griten, aguantarnos. Y no por eso voltearnos y agarrarnos a madrazos con los provocadores. No, porque por eso lo están haciendo. Definitivamente. Hay que cuidar a los jóvenes. Hay que cuidar que los reventadores y los provocadores no lo hagan. Hay que intervenir y separar. Hay que calmar y seguir adelante con la manifestación. No se trata de irnos a agarrar a madrazos. Y esto no es la guerra. ¡No, troll! ¡Tomaremos las armas! De repente los leo. No, si es el momento de tomar las armas. ¿Cuáles armas? No digan mamadas. O sea, digo, con todo respeto. Tampoco se trata de irnos a agarrar con los policías. Ellos tienen armamentos, tienen equipo, tienen las tanquetas antimotines. Nada más a la hora que empiezan a rociar el gas. Me acuerdo. ¿Dónde fue? Déjenme decirles. Una protesta. No tiene mucho que... Que empezaron a rociar el gas y me escribían muchos. ¡Troll! ¿Cómo le hacemos? ¿Nos rociaron gas? ¿Qué hacen? Y si te das cuenta ahí que no estamos preparados para ese tipo de cosas. Digo, a mí ya me tocaron que me gasearan y aprendí que hay que lavarte los ojos con Coca-Cola. Y bueno, ya después iba yo a los mitines y llevaban mis cocas en la mochila. O sea, me tocaba gas y lo primero que hacía era echarme Coca-Cola en los ojos y te quita el ardor del gas pimienta. Pero ese tipo de cosas no lo tienen... Digo, yo también lo aprendí porque primero sí me tocó que me ardiera, ¿no? Entonces, no se trata de enfrentarnos a la policía. No se trata de enfrentarnos para caer en el juego de López Obrador. Se trata de seguir levantando la voz y que sienta el monstruo de la presión social que ya los trae preocupados. Los estudiantes es el punto de quiebra. Sin duda. Y tampoco vamos a permitir que los enemigos de López Obrador utilicen a los estudiantes. Eso tampoco. Al primer imbécil que se suba en el movimiento de los estudiantes, también hay que bajarlo. No, el movimiento de los estudiantes es muy puro. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros. Están estudiando su... Su idea de partirse el lomo estudiando madrugadas y sacando una carrera. Es para que al final puedan ser parte de un poder judicial. Aspiran a llegar a ser ministros, jueces. A eso aspiran, para eso están estudiando Derecho. Y de pronto les dicen, oye, ya no va a existir, güey. Y ya no es necesario ni estudiar la carrera, eh. O sea, pues digo, con ocho y cinco cartas de recomendación. No. Se acabó entonces. En pocas palabras, afiliate a Morena y te volvemos ministro. No. No, eso es lo que no quieren los jóvenes. Por eso están saliendo. Por eso es neta la lucha. Y por eso es que hay que cuidarlas y apoyarlas. Bueno, pues ahí están... Se están uniendo. Se están uniendo las facultades. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Insisto, ya no es un tema de clases. Es un tema de estudiantes. Es un tema de realidad de estudiantes. Jóvenes que están diciendo no. A ver, y López Obrador cometió la estupidez de insinuar que los jóvenes los están manipulando sus profesores. No, bueno. Pues le contestaron, mi rey. Déjenme decirles cómo le contestaron. Estudiantes de Derecho de la UNAM le responden a López Obrador y rechazan ser engañados por sus profesores por las protestas en contra de la reforma judicial. La reforma propuesta por López Obrador viene motivada de una venganza contra la corte, indicaron. Los jóvenes saben lo que está ocurriendo. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, rechazaron ser engañados por sus profesores en torno a la reforma judicial, como lo manifestó López Obrador durante la mañanera de este jueves, ayer 29 de agosto. Luis Romero Torres, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho, quien participó en la marcha del miércoles de la Facultad de Derecho, desde ahí de la Facultad a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, dijo al Universal que la declaración de López Obrador de señalar que la manifestación fue motivada por engaños dentro de la máxima casa de estudios, proviene de un desconocimiento de la universidad y pluralidad de pensamiento. ¡Qué fregadazo le metieron! Fíjense cómo contestó el joven. En la facultad estudiamos cómo funcionan los sistemas constitucionales y los órganos jurisdiccionales. Y en este sentido nos manifestamos porque la reforma propuesta por el presidente viene motivada, como lo han mencionado sus seguidores, de una venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo saben todos. Resaltó que son estudiantes organizados quienes, por su propia voluntad, decidieron participar en la marcha sin presiones y ternas de autoridades universitarias. De hecho, se convocaron por redes sociales. Entonces, dice López Obrador, los están engañando. No, de verdad. Dana Camila García, estudiante de tercer semestre de Derecho, comentó que la mayoría de los maestros han tenido cargos dentro del Poder Judicial y tienen la experiencia de la carrera judicial. Todo lo que conlleva tener una carrera judicial. Tenemos conciencia que no cualquiera puede juzgar. No es cuestión de un dedazo, una tómbola. Juzgar es cuestión de estudiar. De leer. Y no son engaños. Es una educación. Así lo dijo la estudiante. Ellos, los maestros, buscan que los estudiantes tengamos conciencia sobre nuestro Estado de Derecho y sobre la historia que ha tenido este Estado de Derecho, que actualmente se está viendo afectado con esta reforma desde el Congreso Constituyente. El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Francisco Burgoa también rechazó las acusaciones de López Obrador. Destajó que la labor de los docentes es formar juristas y críticos comprometidos con los valores democráticos y si los alumnos protestan, lo hacen por convicción propia, en ejercicio de sus derechos y libertades, así como en defensa de los principios que rige nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Así, ande cabrón, ande. Y luego Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum les dijo que se pongan a leer bien la reforma. Ah, ¿saben qué es lo peor de todo? Claudia Sheinbaum ni siquiera ha leído la reforma. O sea, Claudia Sheinbaum nomás está obedeciendo lo que le dice su patrón, ni siquiera ha obedecido la reforma. Pues son estudiantes reales, estudiantes conscientes, y que están preocupados. Pues esa es su chamba, es como... Si a los estudiantes de medicina les dicen que van a quitar todos los hospitales en el país. Pues van a decir, ¿pa' qué estudio? Medicina, cabrón. Es que a partir de hoy todos los médicos los vamos a traer de Cuba. O mejor dicho, imagínense, es como si... Exacto. Es como si de pronto al sistema de salud de Dinamarca, que hizo López Obrador, dijeran, a partir de hoy todos los médicos nuevos van a ser médicos cubanos. Que no tardamos en que sea así, ¿eh? Y entonces los estudiantes de medicina van a decir, bueno, ¿pa' qué estoy estudiando la carrera? O sea, cuando yo salga, tengo que ser cubano, cabrón. No tengo nada contra los cubanos, ni menos contra las cubanas, ¿eh? Menos. Pero... Y ya fui a la isla tres veces, ¿eh? Me dijo, no, no, no me recuerden las cubanas, por favor. Con todo respeto para las cubanas que son hermosas. Pero el tema es que, a ver, salen de estudiar y ya no está para lo que tú venías vislumbrando. Cuando yo me gradúe, quiero comenzar desde secretario, ir por las tortas de la oficina, pues, hasta que logre escalar en esta carrera judicial y un día lograr ser el juez. El juez. Y en ese momento diré, lo logre. Y en ese momento comenzaré a buscar para ser ministro. Y así. Pero de pronto les dicen, oye, güey, ya no, eh, van a ser por tómbola. Y la neta, la neta, los que van a pasar son los de morena. Pues ya valió, madre mía. Se acabó. Entonces los estudiantes tienen toda la razón de estar preocupados. Además, imagínense, también, que de pronto salgan y digan, ay, mi carrera, voy a poner un despacho y voy a defender casos de... Y la chingada. Y sales bien orgulloso. Y resulta que por más que hayas estudiado, jamás le vas a poder ganar a un juez. Si el caso con el que estás litigando, contra el que estás litigando, tiene que ver con intereses de morena. Y entonces tu despacho siempre va a perder. Pues, ¿pa' qué estudié derecho? Pues lo que tengo que hacer es afiliarme a morena. Y entonces sí, a través de la estructura de los compañeros del partido, pedirle al juez de tal distrito, de tal juzgado, que nos eche la manita. Total, lo pusieron los comités de defensa de morena, porque ellos le dieron las cinco cartas de recomendación. No mames, es que de verdad, vamos... Hay un periodista que se llama Oppenheimer, creo, algo así. Sí, ¿verdad? Soy un pinche ignorante yo. No, estoy jugando. Publicó una columna que dice... Que además quiero leerla bien. La vi, que al menos la publico, la voy a leer y quizá la comentamos el lunes. Entonces, dice que en México no se va a hablar de dictadura. Dictadura. Que el modelo que está estableciendo López Obrador es tan... Tan endémico de México, de la 4T, que se va a llamar dictablanda. Que realmente sí vamos a estar en una dictadura, pero muy matizada y muy camuflajeada. Digo, alcancé a ver nada más la esencia de lo que... Pero quiero leerla bien. Pero tienen todas las razones. Vamos hacia la dictadura. Una dictadura muy distinta a lo que ya vimos, porque... Porque sin duda la van a mejorar. Yo insisto que este país va en ruta, pero va a tener un modelo muy parecido al chino. Sin lo brillantes que fueron los chinos para abrirse al capitalismo. Eso sí, nada más. Porque López Obrador con esto está ahuyentando los capitales. Siguen las protestas desde Estados Unidos, por cierto. Pero lo platicaremos en otro podcast. Bien, por los estudiantes, les vuelvo a repetir. El domingo, por eso estoy haciendo el podcast. El domingo a las nueve de la mañana, desde... Vamos a ver dónde está. Ahí está. Desde el Ángel de la Independencia a las nueve de la mañana para marchar al Senado. Estudiantes convocan a todos los ciudadanos. Domingo primero de septiembre, este domingo a las nueve de la mañana. Hay que llegar un poquito antes. De ropa, con ropa blanca, por favor. Nada de rosa, nada de ropa blanca. Váyanse identificados. Llévense una credencial. Es importante. Usen su teléfono. Lleven pilas. Entonces, hoy es una de las mejores herramientas que puede haber para la lucha. El teléfono. Llévense un bote con agua. Y no caigan en provocaciones. Ni sean ustedes los provocadores. Ahí van unos de morena. No les mienten la madre. Síganse. Síganse. Se encuentran en Oroña. Aléjense, porque huele feo. Este... No, porque van a ir al Senado. Pero si... Ven a Lili Tellez, le dan un beso de mi parte. Y le dicen, el troll te mandó un beso. Ahí se las encargo. Ahí se encargo a mi pollito. Ayer la empujaron, ¿no? Ya comenzó el... Ya comenzó el show en el Senado. Todavía ni arrancan y ya empezó el show. Ay, ay, ay. Bueno, estos de morena son. No, 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 no. No, no. Ejemplares. Ejemplares de zoológicos. Los hijos de puta. Ay, caramba. Y ayer tomaron... Bueno, ayer ya tomaron su curul, su lugar. Algunos senadores que están señalados. Investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por estar coludidos con el crimen organizado. Ayer ya había senadores que tienen ya este... Esta etiqueta en la espalda. De estar siendo investigados, ¿eh? ¡Guau! De morena, obviamente. Claro, obviamente. En fin. Nos vemos el domingo. Cuídense mucho. Gracias. ¿Ya se fijaron que ya se le quitó lo verde a mi gatito hermoso? A mi vaquita. Ay, sí parecía fantasma, ¿no? Pobrecito. No sé por qué se veía tan verde, vaquita. Es que sí trabajamos en una pantalla verde, pero se le reflejaba lo verde. No entiendo por qué. Ya lo mejoramos, ya lo mejoramos. En no sé qué podcast ya no apareció. Y me empezaron a decir todos. No, fue un error de dedo, ¿eh? Aquí vaquita va a estar con nosotros mucho tiempo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video. Comente el video, dele like o dislike. Gracias por sus aportaciones. Recuerda que estamos en el... En esta cosa de... De unirse a la comunidad de troleanos por nueve pesos al mes. No, bueno. ¿Quién les da ese precio? Díganme qué canal de todos los que echamos grilla. ¿Qué canal le pone nueve pesos la suscripción? Solamente el troll. Es que el troll es raza. Nueve pesitos al mes. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast. ¡Gracias!